Ya estamos de vuelta en La Caminera, hoy es viernesito, viernesito rico, y está con nosotros ni más ni menos que la doctora en sexualidad, Edelmira Cárdenas. Viene a las porras, terminamos la semana con la injundia, amiga Tania. Es nuestra primera vez, ¿estás lista para perder tu virginidad contigo en La Caminera? Estoy bien capacitada, me mentalicé en tu clito, oh perdón, en tu clima de la vida. Pero era de lo único que era virgen, Edelmira, de mí en La Caminera, porque ya ni de los oídos. No, ya ni de las orejas, dice Tania. ¿De qué se trata? Este nivel de agresión verbal sexual. Tania ya se introdujo, se puede decir, ya es parte de La Caminera y ya le entró al rollo aquí de la sexualidad. Te pusiste al día, ya me puse al tiro. El grupo es un grupo, pero repito, aquí es mi casa. ¡Eso! Aquí es mi casa y además, siguiendo lo de la virginidad, me ponen a pensar qué parte de mi cuerpo todavía sigue siendo virgen. ¿Las fosas nasales? No, ya con la lengua. Con la lengua. A mí un cero me prende así que me toquen la nariz con la lengua. ¿Pero ya te lo hicieron? Sí, y es como, no, no. Digo, tampoco se trata de que mastiquen el moco como un chicle, ¿verdad? No, 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 pero es como... No. Con esa cara. ¡Vete de aquí! Es que no sé si están viendo mi cara, pero lo más probable es que no. Pero imagínensela, hagamos este ejercicio de imaginación para los que solo nos están escuchando. Voy a hacer este sonido. No está padre. ¿Están de acuerdo? No está padre. Bueno, ya nos dirá el respetable. No, justo. Justo la vida sexual depende mucho de cómo la vivas, cuántas cosas, estigmas, tabús, prejuicios traigas contigo. Pero cuando dices, no me gusta, es que tal vez esa memoria de esa experiencia quedó aquí en el cerebro y cuando llega alguien más o la oportunidad después de... Con la misma persona, pero años después uno nunca sabe. Llegó con práctica. Esta vez llegó para quedarse. O tal vez tú estás mucho más abierta para sentir. Pues después de dos hijos, ¿cómo no voy a estar abierta? Me gustan para saber los niños para contarlo, pero las cosas cambian. Pero querida, una cosa es un hijo y otra cosa es la acogida, mi reina. ¡Vámonos! La acogida es la bienvenida. Bueno, ojalá que esté bienvenido. Esté muy acogedor, pero bienvenido. Tal cual, esta semana tenía que darle la bienvenida. Y vaya que han sido acogedores, ¿eh? Sí, somos... Sí, sí, no, no sabes tú qué cosa. Ya no tanto. No, ya también es la edad. El nivel de resistencia de la energía para abrazar, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, cambia y pasa. Pero bueno, a final de cuentas, así es esto. Y el tema del día de hoy tiene mucho que ver justo cuando decimos pasa el tiempo y hay cosas que no se remedian. El tema tal cual dice, vulva la innombrable. ¡Vámonos! ¿Por qué innombrable? Porque utilizamos todos los adjetivos calificativos que existe. Tu moñoñongo, tus trisquis, pusquis. Podríamos hacer esa dinámica, por ejemplo. La burra. ¡Guau! Ese fue el primero. ¿Qué va? Voy yo. Va. Un, dos, tres. La. Panela. La. ¡Wey! Es que me están gritando por aquí, por los audífonos. ¡Panocha, Panocha! Vamos, sigue, sigue. Por ejemplo. No, tú. Tu cosita. La vagina. El moñoñongo. Eh, la vayayayay. Vayayayna. ¡Ay, no! ¡Ay, pero sí! Es que la panocha me la robaron. ¿Qué? Lo siento mucho. Me robaron mi panocha. ¿Quién, Tania? Que te la devuelvan. Que te regrese la panocha. Hable en la locatel. Nadie se va de aquí. Es más, José Andrés, nuestro productor, ya cerró la puerta y de aquí no sale nadie hasta que no aparezca la panocha. Ah, no, por derechos humanos no pueden abrir las mochilas. ¿O sí? Sí, además por las armas. Ah, bueno. Digo, no sé si tu panocha sea arma de alto calibre. Pues es arma blanca. Nunca la supo. Hasta donde me dicen. Nada más a los rosones y ya. Nadie ha salido lastimado. Solo feliz y contento. Ya, fuera de esto que sí tiene que ver mucho la manera en que nombramos a los genitales femeninos. Ha sido lamentable en nuestra cultura y en nuestra educación porque de la cintura para abajo a las mujeres nos han anestesiado nuestros genitales. Esto es real. No le llamamos por su nombre. Mi madre siempre nos dijo ocho vulvas en mi casa. Fuimos ocho mujeres. Orale. Mi madre siempre le llamó el jarrito. El jarrito. Sí. Lávate el jarrito y el jarrito para allá. Y además. Y aguas con romper el jarrito. Sí, sí, sí. No, no, no. Abusada. Porque aparte de todo, mi mamá nos obligaba a bañarnos con calzones. ¿Cómo? Porque ella decía que no nos podíamos ver nuestro jarrito. Guau. El asunto es que cuando yo empiezo la vida sexual, yo me voy de Culiacán, me vengo a vivir a Puebla a estudiar. Entonces, empiezo vida sexual activa y dije, ni madre, güey. Yo sí salgo con algo y qué tal si Doña Queta, bueno, en Sinaloa es la Queta, se enteran. Entonces, ahí vengo pensando todo el camino. Y cómo le voy a decir a mi mamá. Y cuando le voy a decir, ya llegué a Culiacán y mi mamá me veía sospechosamente. Te decía, ¿por qué estás seria? ¿Por qué me abrazó? Porque además, hay que sumar a esto que cuando regresas a provincia, luego hay muchas cosas de abuelas de que se te ensanchó la cadera. Sí, claro. O estás caminando en Sinaloa, le dicen, toda ensanchada, pero, ay, se me fue la palabra en, en, ah, ahorita, se me fue. Ahorita regresa. Ahorita, de hecho, me dijo que no se vaya. Viene con la vulva. Que ahí está bien con la vulva. Ándate parrandos, la palabra de, es del impar. Sí, se me fue, se me fue la palabra, pero bueno, entonces, llego con mi mamá y me dice, mamá, tú traes algo, Adelmira, dime la verdad. Y le dije, pues sí, la mamá, sí, sí, te quiero decir algo. Y voltea y así de, dedo inquisidor, así, estás embarazada. Entonces, yo volteo y le digo, no, 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 mamá, ¿se acuerda del garrito? Le volaron la cita. Garrito, sí, intacto. La cita es como la orejita, ¿no? Sí, la orejita del garrito. La orejita de tlaquepaque, ¿no? Exacto. Se lo rompieron. Mi mamá suelta una carcajada, nunca más se habló del tema, entonces ya lo dimos por entendido, que mi mamá entendió que yo ya vivía una vida sexual plena. Entonces, mucho de lo que es importante trabajar en la educación sexual es identificarte, conocer, explorar y descubrir tus genitales. En el caso de las mujeres, la parte externa, lo que tenemos afuera, por así decirlo, que son labios mayores, bueno, eso se llama vulva, lo que está adentro se llama vagina, ¿ok? Entonces, yo traje mi vulva, Tania. Mira, la tuya anda perdida, la mía aquí está. No sé si para que nuestro radio escuches, pues es para educación y esto está vulvita. De hecho, yo la vi muy festiva. O sea, si me preguntas, yo veo la vulva de mi querida Edel muy festiva. O tú, ¿qué opinas, Fran? Así tengo mi vulva. Esta es mi vulva. Sí, verdaderamente que una vulva considerable, podemos ver que tiene, este, eso es parte de... Este es el vello púbico. Vaya que es vello. O sea, hay el depilado, pista de aterrizaje. Claro, como brasileño ahí. No, se llama bigote de Hitler. Ah, guau, guau. Pero sí, en este caso, Tania, ¿tú qué opinas? ¿Quieres vello o sin vello? Yo voy más a casquete corto, fíjate. A casquete corto, sí. Sí, a casquete corto. Ojo, hay que conservar el vello. Entonces, esta es una vulva de peluche que utilizó para las clases de educación sexual, tanto en primaria, secundaria, como en preparatoria. Y lo que, primero que nada, es mostrarle, estos son los labios mayores, ¿ok? Este es el clítoris, lo que cubre el clítoris, que es como un botoncito. Este es el glande, que se hace más glande cuando lo estimulas de pocas tuercas. Adentro están los labios menores, el introito vaginal, o el orificio donde es la vagina. Abajo es telano, y esto que ven aquí abajo, como una florecita, pues es el clítoris. Ah, el famoso, encuéntrenlo, muchachos, por favor. Entonces, ay, mira, ya por fin lo encontré. Por fin te das cuenta, ahí está, por supuesto. A los años buscándolo. Es que un croquis o algo. Explorándolo, entonces. En el wait, que lo pongan ahí. Una mujer, empezamos apenas el ejercicio del pensamiento, el deseo, las ganas, la caricia, pues, todas las partes que compone la vulva están sin dilatar o no les ha llegado tanta corriente sanguíneo. Eso se llama vasodilatación, que hace que ante la excitación, ante la caricia, cachondeo, preámbulo, y todo lo que quieras hacer antes de eso, llega la sangre a genitales, y lo primero que sucede es que crece el clítoris, crece labios mayores, y se exponen en automático, los labios mayores se abren y salen los labios menores. Entonces, es ahí donde sabemos que logramos excitar de la mejor manera a esa chicoelina que tienes en este momento en tu vida. Oye, mi querida Edel, antes de seguir platicando de las vulvas en general, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos aquí a Hexa 104.9? Estamos en la caminera. Ay, sí, tengo muchas preguntas. Estamos de regreso, esto es Hexa FM 104.9, el tema de este día en la caminera. Vulva, la innombrable, pero la hemos nombrado ahorita ya como 100 veces, si me apuran. Sí, y por ejemplo, ¿mis abuelos tenían una tele de vulvas? Ah, ¿eh? ¿Bulvos? Ah, de vulvos. Era de vulvos, sí. Ah, ok, ok. Mira lo que es el interés. ¿Qué abuelitos tan abusados? ¿Será que todavía las venden? No sé. Comúncame con tu abuelito en este momento. No me dejaban verla. Y cuando pasaba por ahí, se quemó la tele, puro olor a pelo quemado. Es de, ¿conoces a los abuelos o lo dices al tanto? No, conozco también a mis compañeros, a mis amigos, a compañeros de trabajo, también cosas de ese tipo. Dicen que entre más se frota, pues más huele a pelo quemado. Y hay un chiste por ahí que dice que bien lavado o mal lavado, siempre huele a bacalao. ¡Eso! Es que hay muchos mitos alrededor de la vulva. Y ya entrando un poco serio, creo que el tema de ponerle el nombre claro a las cosas evita también muchos abusos sexuales que hoy son el pan de cada día en muchas escuelas, ¿no? Si nombráramos las cosas por su nombre, quizá los niños también podrían expresarse de una manera mejor. Y es nuestra responsabilidad como adultos acercarles esta información. O sea, porque gracias, pero yo crecí con un libro que le faltaba poquita información, ¿no? Dice justo en el blanco, porque además, si las cosas no las llamamos por su nombre, el tema nace el día de hoy, es porque esta semana trabajé con un grupo en donde las señoras de clase, pues que se supone que son, tienen mayor accesibilidad. Pipires nice. Sí, sí, información y más viajadas y más culturas, se supone, ¿verdad? Entonces, información es poder. Si a nuestros hijos los educamos llamándole las partes por su nombre, esto ¿cómo se llama? Dedo. Esto ¿cómo se llama? Nariz. Esto se llama vulva. A medida que nosotros le damos otro nombre, una cosa es el chacoteo y el desmadre que tenemos también hasta con nuestra pareja, que la bautizamos y además, ay, ven, te dame tu voz la gear contra yo, la mujer maravilla, ¿no? Échame tu... Tú, tú, tú. Ay, de eso, para no decir el nombre. Ahí te va tu acuamani. Exactamente. Si te da tu chapulina, aquí está, dame tu chiripiorca, ¿no? Nomás no tomen la pastilla de chiquitolina. Esos son juegos en la pareja que aderezan el contacto sexual y eso hace que cambiemos estados de ánimo y una situación anímica favorable para que eso me conecte con mi pareja en la relación sexual. Pero cuando no me atrevo a mi hija decirle que se llama vulva y le digo moñoñongo, tu duraznito, y es más, hoy estamos peor que nunca, hoy dicen ahí, ya ni siquiera tienen nombre, o sea, le dicen ahí. Eso hace que cuando niño y niña vayan a escuela y en la escuela digan, se llama vulva o pene, oye, mi mamá o mi papá no se atreva a llamarla por ese nombre, ahí empiezan a educar a través de la morbosidad. El asunto es que si las cosas, ellos no se familiarizan o ellas no se familiarizan con su cuerpo, lo primero que va a suceder es que cuando llegue, ojo, eso no sucede en la calle. Está demostrado, y yo siempre lo he hablado, yo fui abusada sexualmente y fue por un familiar. Entonces la mayoría de los abusos y las violaciones sexuales en nuestro país se dan, la gran mayoría, por algún familiar o por una persona muy cercana a la familia. Entonces van a decir, ay, pero qué caso tiene, que yo no le veo ningún problema el llamarle pilín, pizarrín, conchita, colita, etc. Es que si nosotros hacemos que nuestros hijos se familiaricen desde siempre con las palabras correctas, lo hacen parte de su vida y lo ven con la mayor naturalidad posible. Oye, sí, porque muchas veces dejamos esa responsabilidad, digo, yo no soy papá, pero se deja esa responsabilidad a la escuela, ¿no? Que ahí, que ahí le expliquen de qué se trata. La responsabilidad está en casa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y en el caso de las mujeres, que aparte que no nos llaman por su nombre, le dan mayor espacio y libertad al varón para que explore y conozca su cuerpo. En cambio nosotros, ¡ech! ¡Manotazo! Te diste un buen manotazo, ¿eh? ¿Te excitó o algo? Sí, la verdad, te siento un poquito. Mira. ¡Ay! Yo pensé que estaban tocando la puerta. Es que ya llegó la noche. Andabas perdida, madre. Ya está llegando. Entonces, si nosotros empezamos a educar a través primero de los nombres, después enseñarle, en el caso de hoy que hablamos de vulva, no se vayan a sentir que no hablamos del pene. También tengo el pene, si gustan, un día lo traigo, mi pene. Y yo así no le estoy a ir. Ahorita les enseño cómo estimular la vulva este fin de semana. Sí, 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 eso está padre. Entonces, el asunto es que hay que educar también, no solamente con el nombre, sino el respeto a su cuerpo, a venerarlo, a disfrutarlo. Porque si tú cachas a tu hija que se está tocando o explorando, lo primero que entra es un nervio por parte de los padres y no se habla del tema y nunca jamás lo vuelven a poner sobre la mesa. Hay que enseñar a sus hijos que es importante tocarse, explorarse, pero solo a solas y en privado y en su espacio y en su intimidad. Desde siempre. Así yo veo a tus hijos, Tania. Tú ves a tu hijo que tiene como tres, cuatro años. Cinco. Bueno, él ya desde hace bastante tiempo hay que decirle. Y cuando le lavamos el cuerpecito a nuestras hijas es, ay, mira, te voy a lavar la cabecita, te voy a enjuagar la vulva. O sea, de lo más normal, común, porque así es lo que tiene que ser. Por lo tanto, en la adultez, mujeres inseguras, baja autoestima y hoy pidiendo auxilio para que les cambien el color a la vulva, para que les corten los labios vaginales porque no se parece a lo que sale en lo pornográfico y estrechando el cuerpo como si fuéramos objetos solamente para complacer a otras personas y se olviden de complacerse a sí mismas. Tocaste un tema muy importante porque justo como mujeres creces teniendo referencias que ves a lo mejor en revistas o en internet o imágenes que no se parecen mucho a lo que tú tienes y eso te genera una autoestima bajo. Pero se vale también desaprender y ya a nuestra adultez, ya hasta para poder pedir placer o darte placer, tienes que conocer la manera en que se dice correctamente y es vulva. Así es, así es. Y además, también aprenderla a acariciar, a tocarla, a explorarla, a venerarla. Somos nosotros, en general, es un templo de placer. Sexualidad no es una vulva. Sexualidad no es un pene. Sexualidad es esa manera de llevar, de contactar, de descubrir, de intimar, de sentir y de experimentar con tu pensamiento, con tu espíritu, con tu cultura, con tu cuerpo, como sea posible. Pero hoy pues les quiero dar ese regalito de fin de semana, ¿verdad? Cómo tocar la vulva de tal manera de que se la pasen re bien. Y pues, damas, pues le den un buen regalito del Día del Padre, ¿verdad? O a tu dama, a tu otra chica también. ¿Cuál es el asunto? El clítoris solamente, esta es la puntita, porque hacia adentro está ramificado en la pared vaginal. Sin embargo, el clítoris no se toca como si fuera un timbre. Chicos, no es que los voltee a ver, pero se agarran al clítoris. Sí, y luego de esos casos que tienen como un alambre, nada más para aclarar ahí, este, es que no hay timbre, toque fuerte. Oye, hasta que una campana, ¿no? Sale ahí de... El clítoris es como un timbre, pero que lo sepa tocar, la puerta siempre va a estar abierta. Claro, claro. Entonces. No, pues habría que avisar, oye, voy para allá, ¿no? Yo digo, empezando por ahí. Ve abriendo el saguario. Sí, sí. No hay bronca, ok, ok. Antes hablas. Claro, claro. Antes hablas, entonces. ¿Quieres que lleve algo? Te llevo las tortillas. Pero bueno, el clítoris nunca, nunca hay que tocarlo de manera directa con el dedo, que le llaman el dedo de la grosería, porque la mayoría lo agarran y pobre clítoris le dan una fregada sacudida. No, hay que tomar, empezar con dos dedos, de manera circular y en dirección de las manecillas del reloj. Como si estuvieran mezclando, ¿no? Como DJs. Yo ya sí me estoy excitando. Mira, el clítoris ya es erecto. Ya, ya, ya. No, ve qué rapidez la mía. Pero, pero justamente sin tocar esa punta. Exactamente. Entonces, si lo que queremos es incrementar. Primero paseas por la cuadra. Claro. Para ver si te enteras que está en su casa antes de tocar el libro. ¿Dónde me estaciono? ¡Chéjate! Las vueltas a la manchana. No, exacto. Checa si la luz está prendida, si la televisión está encendida, algo así. Si están sus papás. Si el perro no te ladra a la entrada, uno nunca sabe. El perro, un lazo. Entonces, primero lo hacemos un círculo en grande. ¿Por qué en grande? Porque estamos estimulando otra vez la periferia de la colonia. La periferia. La periferia. Esto hace que estimulemos la zona del piso pélvico, ¿no? También los labios. Vamos haciendo el círculo más pequeño, más pequeño. Y ahora sí. Es un reloj más pequeño cada vez. Exacto. Que se hace reloj de bolsillo. Y después se hace digital. ¡Oh, wow! Y touch. Esa es una muy buena recomendación. ¿Qué es lo que pasa? De arena en las costas, ¿no? Y luego, este... Medio incómodo, pero, pues, bueno. Dios, ayúdame con este grupo que la vamos a... Deja hacer el pelo para arriba. Bueno, entonces. ¿Cuál es el asunto ahora? Es, eh... ¿Quieres tener otro orgasmo? Bueno, obviamente es un ejercicio muy individual. Yo les invito a las mujeres que hagan ese movimiento que les estoy diciendo. Círculo grande. Porque, a ver, entonces te voy a detener antes. O sea, el orgasmo no viene necesariamente con la penetración, ¿no? No, no, no. Puedes trabajarlo desde el tocamiento del timbre. Así es. Más del 75% de las mujeres a nivel mundial no tenemos orgasmos cuando nos penetran. Porque somos clitoridianas. ¿Eso qué significa? Necesitamos más del juego, más del preámbulo, más del cachondeo. Así como ver si está el perro, si están los papás, que es lo que estamos diciendo. Es ir preparando el terreno. Vas al Oxxo y compras los chescos, traes las papitas y así sucesivamente. Oye, que veo unas cartas aquí afuera. Sí, dejaron el periódico. Sí, ahí está. Mira, hay aquí un paquetito de un lugar que compraste y así sucesivamente. Ahora, ya logramos que tenga un orgasmo. Con la mayoría de las mujeres terminamos hiper, mega sensibilizadas de la zona. Y no toleramos que nos vuelvan a tocar. Pero quiere un orgasmo casi de inmediato. Entonces, volvemos a hacer el círculo grande, esperando a que haya contracciones, palpitaciones del clítoris. Lo goces, lo disfrutes. Ya que en unos segundos más pasó el orgasmo, volvemos a hacer de nuevo el círculo y en menos de un minuto viene el otro orgasmo. Oye, ¿qué disfrutan más las mujeres? ¿Con la mano o con la lengua? Depende del trabajo y de la intensidad y lo que hacemos. El asunto es, se agarran de clítoris como si fuera perilla de estufa y hasta le dan la vuelta y lo quieren. Entonces, el asunto de la vulva es una zona totalmente susceptible de placer y llena de terminales nerviosas. Lo que recomiendo con la lengua en la vulva es denle, por favor, pincelazos con la lengua. Como te lame la vaca. Algo así. Chupamos, estimulamos y con la lengua. Estimulamos el relieve de los labios y luego con la misma lengua separamos los labios mayores y estimulamos los labios menores. Con el dedo lo mismo. Subo de esta manera y bajo de esta manera. Subo, perdón, abro los, haciendo como el amor y paz, ¿ok? Abro grande mis dos dedos, estimulo labios mayores y regreso juntando los dos dedos, separando y estimulando los labios menores. Con la lengua podemos hacer las letras del abecedario, amiga. ¿Qué te parece? Ya si tú le dices a tu pareja, mi rey, escríbeme, sacazonapan, es que ya la armó. En griego, ¿no? Imagínate. Entimologías greco-latinas. En idioma alienígena. Te amo, me amas. En un segundo se van a... Exacto. Otro gran ejercicio es pongan lubricante. Cuando tocamos vulva no se sugiere poner aceite. Puede daña, de hecho, el pH vaginal. Exacto. Entonces, ponemos la mano, la hacemos un poquito arqueadita, así como si fuera un nidito, ¿ok? La llenamos de lubricante y la parte de la palma de la mano es maravillosa haciendo esto. Desde abajo, desde la parte del ano perineo, subo la mano, estimulo y le doy vueltas en el clítoris. Lo pueden explicar, Frank, va de nuevo. La palma de la mano hacia el perineo. De abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba se mueve toda la mano masajeando finalmente y de forma gentil el clítoris. Exacto. Entonces, volvemos de arriba hacia abajo. O lo mismo, la pareja con ambas, quien está estimulando la vulva, se pone como si fuera como el 69, por así decirlo. Entonces, la persona se siente en la cintura o un poquito más hacia arriba. Ponemos la mano desde abajo una vez más, ahora al revés, desde el ano perineo, estimulo y le doy con la derecha. Tendrías que andar con uno de los Mercury para lograr algo así, ¿no? Sí, muy elástico. Acróbata, acróbata. No, mira, este ejercicio está... Uno de los Mercury. Uno de los Mercury o con alguien muy flexible. Con Freddy ya no... No. No, de igual que... Freddy Mercury ya. Ya, ya, ya no está. Ay, ya se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno, bueno, pues ya con eso tienen para este fin de semana. Hombre. Ay, pasta para llevar. Te contamos la próxima semana cómo nos fue. Ay, el mejor regalo del Día del Padre. Que así se me la vulva. Yo voy a hacer un live. Wow. Por favor. Yo voy a hacer un live. Y nos etiquetas, please. Órale. Y por favor, que aparezca acá en la parte de mi querida Tania. No, ya apareció. Hace rato ya regresó. Ah, ya regresó. Tocó y todo. Pues, gracias por acompañarnos, mi querida Edel. Otro viernes más en el que nos enteramos de qué es cochar. Y, ¿cómo es la frase? La máxima. Ah, la máxima. Escucha esta, Tania. Escucha esta, Tania. Les recomiendo, por favor, y en el tono que se merece, masturba tu mente para eyacular ideas. Vámonos, qué bonito poesía orgásmica. Ex FM 104.9, gracias por haber estado con nosotros en La Caminera. Y vámonos con algo de música, algo, 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 para enfriarnos. Sí. O vayan a mi página, arroba sexualmente Edel. Para calentarnos. Exacto. Exacto. Exacto.